Maclau, recuerda que a veces la hoja más afilada no basta para vencer. ¿Hace falta? Equilibrio. Equilibrio. No me gustan los botes, no me gusta el agua. Soy un hombre, no un pez. ¿No paras nunca de quejarte? Pareces una mujer jaguís de mierda. ¿Haguis? ¿Qué significa jaguís? Una tripa de cordero rellena de carne y cebada. ¿Y para qué sirve? Se come. ¿Se come esa porquería? Estate quieto, por Dios. Vamos a dar la vuelta. ¿Y qué? Que no se la dar maldito español. No soy español, soy egipcio. Dijiste que eras de España. Eres un embustero. Y tú tienes modales de cabra. Y hueles como un montón de estiércol. Y no tienes ni idea de lo que ya eres en realidad. ¡Compruébalo! ¡Al agua! ¡Chaparro! 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 ¡Ayúdame, me ahogo! No puedes ahogarte, idiota. ¡Eres inmortal! ¡Te lo pedimos, Padre Celestial! ¡Compruébalo! 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 ¿Puedo respirar? ¡Compruébalo! ¡Puedo respirar! Torpe y lento, aldeano del demonio Tus ataques son tan inofensivos como los de un niño patoso No puede ser Esto es cosa del diablo No puedes morir, McCloud Acéptalo Te odio Bien, es una buena manera de empezar Dime